muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con far cry vamos a reventar la historia y vamos a darle cañita que que tengo un huevo de cosas que hacer ya os iré contando todo lo que se viene voy a hablar primero con juan claro que he vuelto los mejores supremos y las mejores armas hechas con piezas necesitarás uranio empobrecido por suerte para ti castillo protege sus suministros con las armas más grandes de la isla sus cañones antiaéreos si consigues algo de ese dulce uranio empobrecido tráelo a mi oficina o llévaselo a uno de mis colaboradores si capturas una base de las fnd un miembro del equipo juan se instalará ahí y te dará acceso a mi inventario y recuerda el rango tiene sus privilegios cuando clara tenga la suficiente amabilidad para ascenderte te daremos un mejor equipo de preparando esos pesos nada es gratis ni siquiera en la revolución déjame darte un consejo de guerrillero a guerrillero diviértete por dios santo muere con una sonrisa en tu cara muy bien ok siempre vuelve comprueba que tiene juan a la venta donde estaba aquí también hay más cosas voy a verlo chatarra chatarra leer punto estratégico voy a ver primero que haya la venta no vale impulso este viene bien para un este viene bien para un para un trofeito que hay que hacer esto que es armas de manitas arma de manita arma de manita pero que pone tío disparos por minuto disparos por minuto juego loco círculo explosivo tío voy a comprarla puedo comprar todas al final hay que comprarla todas para para un trofeito y tal así que vamos a hay algo arriba si vale mira aquí un arma de esta exclusiva o algo no una plaga de identificación aquí abajo hay algo también vale gasolina nada más y ahora tengo que hablar con alguien no vale aquí no puedo puedo mejorar algo armas de transporte voy a mejorar supremo a ver si podría saltante este está bien el asaltante tío voy a ver si puedo mejorar algo voy a dejar esto por ahora y voy a... voy a... voy a... ya la misión eh aquí hay algo también en la pared venga vámonos eh se me ha vuelto a agacharme si si no puedo agacharme ni saltar que grande vale yo imagino que sea la cuestión de la... cuando vuelvan a santuario intenten hallar armas munición y seguidores nuevos castillo está sorprendido sigamos así bienvenido a libertad dani puedo irme cuando quiera cual es la prisa inspirador liberemos yara quieres vamos a ver ahora nos explicará ¿no? los diferentes personajes o algo ¿no? castillo controla toda yara con soldados esclavos y sangre la capital es su baluarte si tomamos esperanza liberamos a yara la mejor opción que tenemos para debilitar a castillo es atacar las bases de las fnd y puestos de control pero lo más importante debemos rodear esperanza y atrapar a castillo en su jaula con operaciones específicas que unirán a la revolución y fortalecerán a libertad para conseguirlo necesito que reclutes a tres grupos en yara para que luchen junto a libertad cada uno libra una guerra contra diferentes partes del imperio de castillo todas controladas por su círculo íntimo en el este los invasores extranjeros como industrias mackay acaban con nuestros recursos y la almirante benítez defiende el veneno salvavidas de castillo pero las antiguas leyendas del 67 pueden inclinar la balanza se ocultan en la selva de las montañas más altas de yara su mejor guerrillero el tigre te espera encantado para ayudarte a unirlos a nuestra causa vale es como los juegos antiguos como es el motor de la operación de vivir o de castillo pero también es un máquina de propaganda manejada por la ministra de cultura maría marquesa maría marques pero tengo unos viejos amigos que pueden dirigir nuestra campaña de contrapropaganda máximas matanzas era la voz de las protestas y pueden hacer que los disidentes de yara se unan a libertad están desaparecidos los vieron por última vez en un fuerte en balaceras encontrémoslos antes que castillo en madrugada está jose el sobrino de castillo un esclavista que obliga a los parias a cultivar ese tabaco envenenado con viviro la familia montero está en plena guerra contra jose odian a los visitantes pero según se tienen a un mecánico con un taller en costa del mar su nombre es philly barzaga y es su portero si fuera tú dani comenzaría en madrugada si recuperamos ese tabaco con los montero arrancaremos de raíz la fuente de vivir o de castillo solo necesitas encontrar a philly el mecánico estaré aquí con libertad haciendo ataques contra castillo por toda yara vale espera voy a ir por mi cuenta con estos grupos para que se unan a libertad como fácil ayúdalos como puedas vale pues vamos a philly barzaga supuestamente no son diferentes regiones han hecho un poco envío a un escuadrón y merecen invasoras envío a un explorador y no soy seria si vas tú tendrán a mi mejor guerrillero sin política ni tonterías solo apoyo libertad toma la capital matamos santón tal vez podamos beber su sangre etc 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 dani debería caminar lo he dicho lo he dicho lo he dicho y es que han asesincrizado han asesincrizado eh far cry le han metido muchas cosas del asesincrit y es lógico porque son ubisoft son de la misma compañía son verdaderos puede disparar sangrar y beber con nosotros pero no puede ocultar el hedor de la clase alta y que tiene que ver conmigo tu eres huérfano dani pobre de la calle cuando te ven no piensan en política saben que no tienen excusa me esta usando si y tu tambien la estas usando quieres matar a anton si quieres liberar a yara claro que si te diré lo que clara no puede pero que tu y yo sabemos tu quieres esto eres un guerrillero y para los guerrilleros la gran emoción de una emboscada el olor a azufre quemandote la nariz es es divertido descuida tu secreto esta salvo conmigo ok vale vale operación completada los guerrilleros pues parece que vamos a tener que no se si va en el mapa podemos elegir primero diferentes pero unirte con máxima matanza ah no ahora es máxima matanza aquí vale y donde esta el bote aquí aquí que puedo hacer pedir vehículo acuático vale vale ah que hay varios puedo mejorar no vale tengo aquí uno no no quiero entrar con martillero loco ya esta disponible contenido extra ya puedo disfrutar vale si venga voy a comprar ahora no mañana pólvora eh ha cambiado la zona tío antes no estaba esta zona lo que es ah vale 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 te marca digamos tres y tu puedes elegir a la que ir yo voy a la costa del mar por ejemplo todas esas todas esas armas que nos me están dando ahora eh se ganan con los ubisor reward vale lo que veis a la derecha eh tani escucha juan si mata soldados el castillo hará que sus fuerzas especiales te persigan sabes que los hace tan especiales su formación especial y lo fuertemente armados que están uj quedas advertido hay un trofeo vale que es bastante fácil es que si salimos por aquí arriba por cualquiera de los afueras del mapa es como si supuestamente creo que nos fuéramos a miami y te salta directamente el trofeo y como un final oculto vale vamos a ir a piñonetia por la historia que estoy tramando cosas para el canal y ya os la contaré cuando sepa todo que ahora mismo he tenido muchos alejos en el tema de la boda con todo ese tema estoy bastante hasta arriba de cosas poniéndome al día pero ya os iré contando porque haremos incluso cambios en los miembros del canal para recuperar sus tierras pero él nunca se reunirá contigo por qué no digamos que está chapado al ato vale vamos a ver primero este digamos que está chapado a la antigua no le gustan los extraños y solo confía en su familia genial descuida, Philly puede ayudarte él es tu entrada, está en su tienda cerca de la pista aérea Martínez vale, aquí hay caballos aquí arriba voy a coger los caballos oh, caballos y motos WTF, ¿esto qué es? ¿qué haces loco? quítate, guárdate, gilipollas me cago en tu nación madre mía, tío vale, aquí también hay gente pero tengo que... no sé, ¿quiere morir? vale pues márcamelo, crack cojones, güey holy fuck joder, vaya mierda el quad, tío ¿cómo va? ahora guau, qué mal, tío funciona el quad, tío va muy mal va súper mal del quad, tío va fatal el quad, tío ¿qué me está disparando? que hay un helicóptero what the fuck la que he liado, tío y acabo de llegar a la zona nueva, chaval la que he liado y acabo de llegar yo, 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 yo ¿qué cojones me está reventando, tío? ¿qué cojones me está reventando, tío? tío, no lo entiendo voy a quedar aquí escondido a ver si se quiere pirar aeródromo martínez no me deja el fucking helicóptero, tío ¿qué clase de persona trabaja en un lugar así? vale, automáticamente hablo con él joder, la que he liado en un momento con el fucking helicóptero, tío es surrealista, loco Philly Barzaga mira, 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 mira ah, me encanta ir al perrillo chorizo no, 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 no solo te veo a ti que haces aquí salvarás a tu familia tienes hijos no y qué quieres con todo esto quiero quitar mi dedo de esta cosa y quiero saber quién me ayudará a acabar con castillo bien ya estás a salvo Eres el héroe de Clara, ¿no? Para nada. ¡Chorizo! ¡Funcionó! ¡Funcionó! La magia de Philly, bebé. ¿Quieres ayuda para libertad? Necesitas a Carlos Montero, nuestro pilar. Su familia salvará esta tierra. Genial. Llévame con él. No, 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 no. Primero, Philly debe quererte. Segundo, la pequeña Montero debe quererte. ¿La pequeña Montero? ¡Ni-ni! ¡Chorizo, vamos, amigo! No, me encanta el chorizo. Lo último que supe es que fue a atacar la plantación de parias al este de aquí. Si le caes bien, te ayudaremos. No será fácil encontrar la espada. ¡Coño! ¡Es una fiera! ¡Oh, oh, oh! A la próxima que te vea, quiero probar esa mochila increíble. ¿Sí? No. Bueno, no dejes que el veneno te afecte. Para no, ya, tío, el Philly este. ¡Qué gracioso! Vale, pues... Hay que irse a... A esa zona. Mil y pico, tío. Quiero coger un fucking... Avión o algo, ¿no? Tiene que haber... Tiene que haber por aquí... Un avión o algo, ¿no? Hay algo por aquí atrás que me está marcando. Está aquí. La cueva de los héroes está prohibida para narradores... Vale, búsqueda del tesoro. Nueve búsquedas reveladas. Vale. Ok. Eso no me interesa ahora. Podría coger... Podría coger... Lo voy a intentar. Podría coger una nave, tío. Un avión. No tengo autorización todavía, ¿no? Y aquí hay cosas. Perfecto. Sí puedo, tío. Pedir avión. Ya está aquí. What the fuck? Ok. Pues nada. Voy a intentarlo, ¿no? Hostia, los cañones antiaéreos, tío. Eh... Uf. Guau, qué bueno, tío. Que hayan metido... Que hayan metido... Avionetas y tal, tío. Muy guapo. El guerrillero que intentaste matar. Ah, el héroe. ¿Qué es la? ¿Qué aspecto tiene esa plantación? Ah, pues veamos. Hay cigarros, trajes blancos, fiestas... Pero no armas. Solo giro, pero no giro, tío. ¿Cómo giro? Vale, vale, vale. ¡Lol! Voy a salir por fuera. Aquí tengo... Un coche. Ahí te quedas, crack. Estoy yendo para allá. Te llamaré una vez que me encuentre con Carlos. Sí, genial. Carlos, te muera. Ahí hay un puesto que lo voy a... Me he tirado porque hay un puesto. Y si soy capaz de hacerlo. Si hubiera tal puesto... Y si soy capaz de hacerlo... Tengo el viaje rápido desbloqueado, ¿no? Como tal, ¿no? Creo. No lo sé. No, no. Ok. Vale, no. O venga. Vale, hay un hippie. Claro, pero tengo que ayudarlo. Vale, voy para allá. Podría. Ahí lo debas, crack. Venga, fuera. Sube, levántate. Dos cajas de libertad en nuevas reveladas. Vale. ¿Y ya está? Vale. Tienen una zona restringida. ¿Qué tengo que hacer aquí? Dijo que lo vieron en la plantación de tabaco. ¿Pero habrá que matarlo o qué? No sé qué tengo que hacer, tío. No sé qué tengo que hacer, tío. Tienen una zona restringida. Uff. No sé qué tengo que hacer. Pero los estad yanteros. No tienen nada que temer. Todo el poder del ejército está destinado por ejércitos. A poder hacer esto para hacerlo. Y están preparados para expirar a estos terroristas. Vale, voy a ver si está a desactivar la alarma ya Que es bastante fácil Vale Ok ¿Qué hay gente? ¿No hay nadie aquí? Que ha pasado algo, claro Que ha pasado algo ya Encuentra a espada, ¿dónde carajo está espada, bro? Tiene que estar arriba, ¿no? Medicina Vale, las alarmas ya están desactivadas Voy a tener que subir, tío Sí, sí, tiene que ser arriba, tío Creo Es arriba, tío ¿Dónde carajo está el nota, tío? Es que está ahí arriba, claro Vale, objetivo completado, aquí está ya Hostia, chaval ¿Quién carajos eres? Dani De libertad ¿La pequeña Montero? ¿La pequeña Montero? ¡Maldito Philly! Necesito hablar con tu padre Clara Quiere hacer un trato El nombre de Clara no vale por aquí Trabajas para Clara García Tú eres la hija de Carlos Montero No me mates, por favor ¿A dónde fue tu teniente? Promete que no me matarás ¡Callo Villarreal! ¡Callo Villarreal! La isla privada de José ¿Tienes lo que buscas? No, pero con esto basta ¿Y él? Él le va a decir a su jefe José Castillo Que voy a matar a sus tenientes Uno por uno Por diversión Luego liberaré A todos los parias Que trabajan con este tabaco de mierda Eso será por mi pueblo Y al final Le dirá a José Que le rajaré la garganta Justo aquí Y eso Será por mí Debería notar todo esto Solo dile a ese enano de mierda Que la espada estuvo aquí Y diles a tus amigos Que se equivocaron de bando Vamos a ver a papá Vamos a ver a papá Tan pancha Vemos a papá Guapo Ok Llevaremos a los caballos afuera Bien Por favor Señor presidente Intrusos Hay soldados caídos Intrusos Parece que encontraron Los cuerpos que rebanaste Ahora aquí sí se va a liar Los militares nos estarán buscando Intrusos Hay soldados caídos Intrusos Venga loco ¿Qué haces crack? Haz algo ¿Puedo reventar el vehículo? ¿O no se revienta el vehículo? Sí Ahora que estoy reando aquí Ese cartel también tiene que reventarse ¿No? ¿O no? Ah mira, mira, mira Hay aquí un nota de veneno Pero bueno No me importa porque Tengo puesta la mascarilla Tengo puesta la mascarilla Que no me vas a hacer daño Vale El desafío de rectil Vámonos 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 ya Guapo necesita ayuda Agua ni si es guapo Vale, el guapo se levanta ya Vale Vamos a ver si se quiere ir O no se quiere ir O que carajos hacemos What the fuck ¿Qué quiere hacer, tío? ¿Qué quiere hacer? ¿Pero por qué no me deja cogerlo? No me deja cogerlo, tío ¿Qué haces? Es que no sé qué quiere que hagamos No veo más gente, tío Allí Es que no me deja utilizarla, tío No me deja utilizarla, tío No lo entiendo Voy a tener que subir para arriba, tío A ver si arriba hubiera Algo, tío Que pudiera utilizar Para reventar eso No puedo, tío No me deja Aquí hay algo No hay nada, ¿no, tío? No hay una mierda, tío No entiendo por qué me lo marca Pero no me deja cogerlo, tío Que no me está dejando cogerlo La leche Vamos, ya lo veremos Es que no puedo No puedo, tío Se me ha bugueado esto aquí Y no puedo cogerlo, tío Se me ha puto bugueado Es que no lo sé Se me ha bugueado, tío Voy a avanzar, tío Con ella Tiene que morir ya, tío Tomar por culo Pero no me mates, gilipollas Es que no lo entiendo, tío Por qué se ha bugueado ahí Está medio muerta, tío Se me ha bugueado ahí La ametralladora, tío Y no entiendo Qué narices ha pasado Hay que coger un caballo, ¿no? Vámonos Me están reventando, tío Ahora me muevo aquí What the fuck Se mueve mal el caballo, tío Bueno, muy bien, muy bien No salió, pero vale Me vale, me conformo Bien, creo que los perdimos Sí, estamos a salvo ¿Montas bien? Tú no lo haces nada mal ¿Dónde aprendiste a disparar así? En la academia militar De adolescente Eso nos servirá También preparo mojitos buenísimos Tendré que probar uno para creerte Llevo semanas tomando solo la mierda De la fosa séptica de Philly Haré como que no escuché lo que dijiste Se ve que Castillo complicó bastante las cosas por aquí El verdadero problema para nosotros es José, su sobrino A ese infeliz le decimos Napoleón el pequeño ¿Napoleoncito? Qué lindo El nombre es lo único lindo que tiene Los Monteros llevan 200 años en esta tierra Pero ahora él convirtió todo en campamentos de esclavos por ese vivir o de mierda José explota a los nuestros a punta de pistola Ese come mierda se llevó a mi papá Estuvo en esos campos durante mucho tiempo Se enfermó por el veneno, aunque jamás lo admitirá Ahora papá encabeza una pequeña revolución por su cuenta Necesitarás a libertad si quieres detener a Castillo No eres la primera persona que me dice eso Pero papá tiene su orgullo Y solo confía en donde es su propia sangre O eres Montero o no eres Nato En otras palabras, dices que soy jodido Está muy bien Estas charlas por el camino A los Red Dead Redemption ¿Qué tan lejos está tu campamento? Está cerca ¿Tienes prisa? No, no Está bien Así hago algo de ejercicio Pinca Montero, wey Vale, nos bajamos aquí ¿Te bajas? Gracias ¿Qué pasa? Ya estás en el oeste, guerrillero Espada y el héroe Me alegro de verlo Fue fácil encontrarla, ¿no? Fue todo un problema Pero para tu suerte es bueno Bueno, llegan a tiempo El jefe prepara la cena Una primera pelea de gallos o algo, ¿no? Ah, no, están ahí Carlos Montero No Eso, eso Eso Dale, papá Eso, jefe Claro que sí ¡Cole! Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos ¡Eso! Bueno ¿Dónde estabas? Explorando Mentira, ¿y este? Me llamo No te pregunté a ti Tranquilo, papá Es Dani De Libertad Me importa una mierda Libertad ¿Y qué pasó con la venda? Papá, fíjate bien Aquí todos son granjeros, no guerreros ¿Quieres que Chorizo acabe con Napoleón el pequeño? Oye, oye, oye No metas a Chorizo en esto Nuestra gente debe aprender a ser guerrillera Camila Con nosotros Por eso estoy aquí No pareces un guerrillero Tienes pinta de turista Si el turista nos jode Será tu culpa, Camila Le agradas Bienvenido a la finca Montero, héroe Bebiendo la sangre de Chorizo Hostia, chaval Puto psicópata, Chorizo Chorizo bebiéndose la sangre What the fuck Operación completada Los Monteros Ok ¿Dónde voy? ¿Con quién hablo? Voy a hablar con varias personas ¿Esto qué es? Espejar aire Napoleón el pequeño Vale, voy Instalación de campamento de guerrillero Habla con el capitán de la mesa de construcción Para construir instalación de campamento Construye mejor instalación de campamento Para acelerar varias ventajas Vale Voy a ver entonces Aquí Voy a mejorar aquí algo ¿Esto puede? ¿Esto qué es, tío? ¿Me puedo quedar con él? ¿O cómo va el rollo? Clara, ya me comuniqué con los Monteros ¿Y cómo te fue? Bueno, Carlos no quiere saber nada de mí Pero me llevé bien con su hija Creo que ella es mi entrada Necesitas entenderlos Volverte a uno de ellos El primer paso es entender este campamento Voy a darme una vuelta Bueno, Dani Cuídate mucho ¿Estoy poniendo el canal Chorizo? ¿Y Chorizo ya es mío? ¿O cómo? Campamento de guerrillero Red de escondite Cognición de guerrillero Los guerrilleros cuentan con un mejor armamento y entrenamiento ¿Ustedes pueden usar proteger los documentos? Esto aquí no puedo Faltan recursos de campamento Vale Puedo mejorar dos Que lo voy a hacer ahora ¿Esto qué es? ¿Puedo hacer otra mejora? Ah, puedo mejorar Vale, 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 vale Lo pillo Puedo mejorar la por dos Vale 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 Vamos a mejorar cosita que viene bien para los trofeos Pero voy a hacer una misión más Y lo dejamos por aquí ¿No? Vamos con la instructora ¿Y esto qué es? Eso ya no Vale Me vende directamente el arma No quiero Traje aéreo Oh, qué bueno, tío Un traje aéreo What the fuck Este es el padre, ¿no? El montero este directamente, ¿no? Sí No ¿Te perdiste, turista? Sí, parece que sí Mira, Carlos Sé que no confías en mí Ni en Clara O en Libertad Ni en el resto de comemierdas que envió Y no te culpo No tenemos buena historia En eso tienes razón ¿Qué más sabes? Sé que Napoleón el pequeño robó tu tierra También sé que el veneno que rocía en tus campos Está matando a tu gente Sé que estás enfermo Y preferirías morir a pedir ayuda No desperdicies nada que puedas usar El depósito donde guardan el veneno Redúcelo a cenizas Los aviones que rocian el tabaco Destrózalos Los fumigadores en los campos Aniquílalos Como digas, jefe Envíame a una postal ¿Y ahora solo se me habilitaría esta misión? ¿O tengo más Más misiones pendientes? Hay contenedores de veneno a la finca Tabaco y alrededores No lo sé, tío Voy a preguntarle a esta A ver si puedo activar varias a la vez Necesito tu ayuda para encontrar al teniente Un amigo soldado Te veo en el bote Vale Eh, no Yo quiero activar ¿Qué misión quiero activar? Eh, historias de Yara Eh, bof Acaricia a Chorizo ¿Puedo terminar esta acariciando a Chorizo, tío, no? Termino ya esta misión, ¿no? Bueno, voy a hacer la misión de Chorizo ¿Qué pasa, loca? Venga, voy Vamos, Chorizo, hijo Date prisa Hostia, me va a dar un arma Macías de Supremo Ah, perfecto Nada, vamos, Chorizo ¿Tiene más? ¿Tiene más, loco? Bueno Gracias, Chorizo Diferente carne Qué bueno, joder Voy a ver si voy a ir largo por aquí Interesante Está ahí Chorizo, tío Una llave What? ¿Esto qué es? ¿Puedo jugar aquí? ¿Dónde voy? Voy para allá Tiene que haber dentro como algo, ¿no? Ah Vamos a ver, tío ¿Dónde está Y yo Chorizo ¿Qué pasa? Vale Supuestamente objetivo completado Creo que este es el inicio De una buena amistad Historia de Tiana Completar las buscas Perrita, ¿vale? ¿Lo puedo habilitar como animal mío? Voy a seguir con... Sí, ya es mío Ya es mío Vale Chorizo se ha incorporado Perfecto Pues Napoleón pequeño, tío Napoleón pequeño Quiero ver La misión que tengo Historia de Yarana No sé cuál es Tiene que ser, tío Tiene que ser Voy a ir con... Voy a ir con esta Mira, aquí hay una bomba de esta De honrar Mira, y aquí hay gallos No, no voy a hacer esta misión Voy a hacer la siguiente Voy a coger una pelea de gallos Cojo un gallo Voy a jugar la pelea de gallos Y voy a ganar la primera pelea Y la primera pelea que gane... Que gane ya me dan un trofeo Nos dan un trofeito, ¿vale? R1 y R1 Vale Ataque corta distancia Ataque con salto Vale Cuadrado, X, triángulo Vale A luchar Es un Street Fighter En plan... Gallil Y el retador de hoy Con un abrumador peso De 47 gramos Es todo un feroz luchador Hagan sus apuestas Es hora de enfrentar a la estrella Long one Venga, vamos a por el trofeo La vamos a reventarlo Uff Vale, 1-0 Debería haber ganado Así es Me pone la vida a cero Vale Perfecto Da igual que me golpee Porque ahora supuestamente Voy a sacar... Uff Me pega antes Él ya a mí Que yo A él Él tiene ya El super... Poder Ya tiene que estar listo Se te va La olla GG Trofeito Para la saca En la cima De la jerarquía Avícola Ahí tenemos Un trofeito rico Salir Oye guerrillero Ven aquí Ven aquí A ver que cuenta este Está bien mijito Tengo un problema Vale, voy a... Voy a aceptar las misiones estas Y papi Eres tremendo Búscame cuando tengas Esas espuelas Lleva a cabo operaciones De bandidos Desplegando líderes Y reclutas Vale, tío Esto es igual que... Esto es igual que Assassin's Creed Eso, tío Asignar pelotón Un minuto Qué raro, tío Vale, pues nada Vamos a verlo, tío Y en un minuto Benito Benito Camela Vale, vamos a ver La operación esta Y ya sí que lo dejamos por aquí Y ya en el próximo vídeo Ya avanzamos en la historia A full tryhard Full tryhard Vale, cinco segundos Imagino yo que Será ok, ¿no? Vale ¿Qué hay que hacer, tío? 100% de éxito 100% de éxito Y 100% de éxito Mmm... Dinerito, ¿no? Vale Continuar Perfecto 100% de éxito 100% de éxito 100% de éxito Eh... What? Hostia, qué bueno esto, tío 100% de éxito 100% de éxito Y 100% de éxito El primero vamos a tener 100% de éxito Siempre, tío Vamos a ver, tío Qué bueno, tío Esta ha sido como una primera Operación Y ahora nos darán otro trofeo, ¿no? La primera Completar la primera misión de bandidos O algo así, ¿no? Hay tres misiones Que cuestan ya más Que cuestan ya más Aquí puedo Ir con uno Ey, shit Me he confundido Y habrá que volver Dentro de una hora Para ver que esté hecha la misión Qué bueno, tío Muy bueno eso A ver Vamos a ver el mapa No Madrugada, no, tío Yo quiero ir con esta Vale Los monteros Son estas dos Sí o sí Vamos a dejar hecha Vamos a ir primero a hacer estas Sí Perfecto Pues nada, gente Lo he dicho Vamos a dejarlo por aquí Quiero subir todo prontito, ¿vale? Que tengo que hacer un cambio de setup Tengo que hacer varias cositas Aunque ya os lo contaré en un vídeo Que dedicaré a hacer expresamente Contando Todas las nuevas novedades Y todo lo que se viene ya Este final de año Y el próximo año y demás Así que nada Muchísimas gracias a todos, gente Adiós Adiós